Hola, mi nombre es Juliana Singolani, soy de La Paz Bolivia y estudio en la ciudad de La Plata comunicación social y periodismo. Estoy aquí en Claxo porque me parece fundamental en este tiempo, en esta coyuntura que estamos viviendo, seguir escuchando voces que tienen experiencia. En particular vine a escuchar al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y para seguir construyendo la patria que soñamos, me parece interesante que se realicen este tipo de eventos y más ahora, así que a seguir adelante.